8 Gygax montando a Believe in Me Y el resultado de Jean Christophe Meili 4 puntos en un tiempo de 50.93 segundos en la primera fase Resultado de Jean Christophe Meili 4 puntos en un tiempo de 50 segundos con 93 centésimas en la primera fase Resultado de Jean Christophe Meili Resultado de Jean Christophe Meili Resultado de Jean Christophe Meili